Bueno amigos, pues solo me queda felicitaros porque este proyecto que tenéis entre manos P de Ciencia me parece una idea maravillosa, esa idea de fundir la ciencia con el trabajo de las personas con discapacidad intelectual. Sinceramente yo no os conocía, pero a través de amigos comunes, bueno pues ya hablaron de este proyecto y ha sido para mí un placer poder participar y que nos acerquéis la ciencia de esta manera tan simpática y tan maravillosa. Enrique Lumi un beso muy grande y también un abrazo a toda la gente del equipo de producción de P de Ciencia. Sinceramente gracias por este trabajo que hacéis y espero que dentro de muy poquito tengamos muchos más programas para poder disfrutaros como os merecéis. Besos muy grandes de parte del Yuyu.